Hola, soy Cindy y esto es Lunes de Lanzamiento en Kibank Cloud. Hoy estarenamos una API que te va a encantar. Se llama Reporte de Crédito Personas Morales por Kibank. Con esta nueva API podrás hacer consultas a personas morales sin necesidad de tener un contrato con el buro. De esta forma, nosotros nos ocupamos del compliance y tú solo ocúpate de consulta. Y en Nuevas Funcionalidades, hoy también estrenamos la configuración de almacenamiento. Con esta nueva función podrás controlar todo lo que almacenas en nuestra nube. Te dejamos el paso a paso de cómo hacerlo y dónde encontrarlo en nuestro artículo del Centro de Conocimiento. Y por último, pero no menos importante, estrenamos una nueva funcionalidad que se llama Estado del Servicio. Aquí podrás ver justamente el estado del servicio de todas nuestras APIs y herramientas. Y además podrás inscribirte en una alerta para que cuando haya alguna eventualidad te pueda llegar esta información de inmediato y no sufras contratiempos. Esto es todo, nos vemos el lunes 21 en otro lunes de estreno de Kibank.